Dice, cada una función de dos variables f y un punto x0 y 0 de su dominio, el plano tangente a la gráfica de f, punto x0 y 0, f de x0 es el plano que pasa por dicho punto y es para los vectores y es para los vectores u, 1, 0, derivado de x, con respecto a x, en x0 y 0 y v, que es el vector, 0, 1, y es paralelo a los dos vectores, ese plano es paralelo a los dos vectores, ese plano, ¿como es el vector normal al plano? a los dos vectores, cuando te hace un plano, ya tengo dos vectores, y luego te acabo el normal, entonces lo que tengo que hacer es hacer el producto vectorial de estos vectores, ¿vale? pero me dicen ahí, ah, que no me dan la gráfica ni la función, que mal, ¿no? pero el vector normal sería este y yo y los acá, 1, 0, derivado de f, con respecto a x, pero 1, derivado de f, con respecto a x, ¿qué dice? y los acá más, no, más, pero 1, veces,2 o 2,5 abre, que era pico, más, no, ¿no? El mínimo. O sea que, ordenando, sería la derivada de la función con respecto a X en el eje X, menos la derivada de la función con respecto a X en el eje X en el eje X, en el eje X, más un otro. Yo me voy a preguntar, ¿en qué punto de la gráfica de F tiene un plano tangente cero horizontal, es decir, su vertón normal lleva a la dirección del eje Z. Y me pregunta, ¿en qué punto será horizontal? Es decir, llevar a la dirección del eje Z, cuando este y este sean cero. ¿Vale? ¿Será el de estos cero, cero K? Y yo la pregunta, ¿en qué punto de la gráfica de F se proye a la otra gente y se va a ver el de estos cero? Es decir, si su vertón normal lleva a la dirección del eje Z. Para que sea así, este tiene el cercero, este tiene el cercero. ¡Guau! ¡Tos!